Música Música Bien que usted no mirar, bien que usted no mirar Y como vamos a bararte, si yo te llegara a hablar Llegar a conquistar, no me equivale a lotar Y como también me descaré El día te formó la dulce, te formó la cura, tan que como Azucena, te formó la cura, por eso acaba mi pena, por eso acaba mi pena, por eso de tu hermosura. Ahí quedó este primer bloque, las porras de sus acompañantes no pueden quedar atrás. Y vamos a ver el siguiente trío, por favor, para que se instale los micrófonos.